Luego de luchas internas que resultaron en graves fracturas, el Partido Acción Nacional ha comenzado a recomponerse en Puebla, pues diversos grupos que hasta hace unos meses eran antagónicos, hoy están sumando nuevamente esfuerzos en favor de este instituto político. Liderazgos del Blanc y Azul han mostrado una altura de miras para poder juntar a todas las voces panistas y caminar hacia un mismo rumbo, que es el proceso electoral 2024, donde el PAN no solo quiere recuperar la gubernatura de Puebla, sino la mayoría de los municipios, el Congreso local y el federal. No obstante, hay algunos personajes que todavía no terminan de entender la necesidad del PAN de ir en unidad a futuros retos y por intereses meramente personales han dinamitado los puentes que se han tendido al interior del Blanc y Azul, lo que podría ser contraproducente en el próximo proceso electoral. Más allá de los problemas que sigue generando la ex líder Genoveva Huerta Villegas, hay una diputada panista que parece tener como principal objetivo tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho en los últimos meses, todo por la necesidad que tiene de hablar de más de los panistas y del mismo gobierno del estado. No conforme con esto, se ha empeñado en ser lideresa de un comité municipal sin siquiera cumplir con los requisitos que se necesitan para llegar a este puesto, dejando ver que sus intereses personales están mucho más allá de las necesidades que en esos momentos tiene el panismo. Grave resulta esto, pues la luz de entendimiento que existe en estos momentos en el PAN podría verse apagada por las acciones de esta diputada, que dicho sea de paso tiene un afán protagónico muy marcado que en nada beneficia al partido Blanquiazul. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.